buenos días buenos días todavía están todos dormidos nos dormimos súper tarde así que ya es hora para los que no miraron el video de ayer estamos en la casa de mi mamá aquí dormimos por eso es que ven diferente todo vean el video de ayer si no lo han visto voy a poner agua para el café para terminar de despertar ahí te va a estar el café pues muy buenos días a todos espero que tengan un excelente día que la pasen muy bien estamos feliz sábado para mi, feliz día para ustedes el día que sea el día que estén viendo este video gracias por estar aquí no se les olvide suscribirse déjenme su like espero me ayuden a compartir mi canal para que más gente me conozca y esta comunidad siga creciendo muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí de verdad se los agradezco bueno, voy a terminar de despertar ahorita nos vemos ya con otra cara porque ya es necesario chicas mujeres ya ando con otra cara voy a salir voy a la frutería voy a traer para desayunar voy a traer tortillas de todo de todo de todo de todo lo que pueda y alcance a traer ahorita primero vamos a la frutería vamos a la frutería a la carnicería y de pasada voy a llegar por chicharrones ay por cierto la última vez que estuve aquí mi mamá hice chicharrones y he estado con verdura y me estaban preguntando que les pasara la receta pues ahorita los voy a hacer para decirles super sencillo no tiene nada de chiste pero ahorita se los hago y les explico paso por paso bueno déjenme manejar entonces porque ando en carro ajeno y no quiero cometer un error me vine en el carro de mi hermana porque era el que estaba afuera mi camioneta quedó adentro anoche así que voy a manejar ahorita nos vemos por allá en el centro en la frutería a ver dónde les puedo grabar ahorita veo no traje cubrebocas oigan por suerte mi hermana trae aquí de estos un paquete de estos así que le agarré uno pues ya me estacioné aquí me gusta meterme a este estacionamiento porque así no ando batallando y ya la frutería está aquí cruzando la calle camino casi nada hola que onda que te hiciste ya llegamos aquí traigo las tortillas los topos porque ahorita vamos a comer pozol y los chicharrones déjenme bajar esto y ahorita voy a venir porque no voy a poder a ver déjenme ver no ahorita vengo por todo eso ahí traigo lo de la frutería lo de la carnicería pero primero voy a bajar esto a ver se me va a caer se me va a caer el teléfono ya estoy guisando cebolla con tomate y le voy a agregar este chile como la mitad la mitad del chile no puedo con una mano que se dure bien la verdurita y ahorita le vamos a echar los chicharrones picaditos ya me están ayudando a picarlos déjenme dorar bien esto aquí tenemos los chicharrones picaditos van para la verdura se me cayera ahí está y ya dejamos que se cocine por un rato que hierva se guise bien la verdura y es todo súper fácil si lo quieren con juguito jugositos le pueden agregar un poquito de agua y es todo y aquí el resultado unos ricos chicharroncitos ya tengo aquí mi tortilla mi café y la salsita que nos dieron en los que me dieron en los chicharrones con esta no está abierta esta le vamos a poner arriba así que provechitos si están desayunando comiendo a esta hora yo voy a desayunar ya estamos todos desayunando ahora vamos a poner un rico pozol pero yo nunca he hecho pozol así que aquí ando mi mamá me va a decir me va a enseñar con carne de puerco aquí tenemos al nistamal un pedazo un pedazo de cebolla y un pedazo de chile verde aquí así y vamos a agregar aquí tengo la carne carne y hueso de puerco compramos porque el hueso a veces no trae carne así que compramos carne también ahorita la pedí en la ahorita que fui a la carnecería esto estuve comprando así que aquí lo voy a echar ya lo lavamos ya lo picadito y todo aquí lo ponemos aquí afuera porque como dura algunas horitas en esta para que no se caliente mucho la casa aquí les andamos preparando a los niños al patio quieren poner la alberca ahorita le vamos a bueno ahorita vemos que que sigue de aquí ya le puse toda la carne y el hueso un kilo de hueso y un kilo de carne y una bolsa de nixtamal que también es de un kilo hola Esteban hola que quieres que andas haciendo nada les voy a lavar los trajes de baño les llegaron en el último pedido que hizo mi hermana pero se lo quieren poner así que se los voy a lavar aquí en el lavadero con un poquito de jabón así en la mano y ya que se lo pongo porque no me gusta ponerles la ropa sin enjuagarla y ya estamos inflando la alberca también que a gusto yo también me quiero meter enséñenme su traje de baño a ver ay que hermoso te gusto el traje de baño de Santiago no lo habían visto que mi amor el tuyo así anoche lo miraron y le vamos a agregar el chile que ya lo preparó mi mamá es chile guasillo con chile pasilla pero vamos a ver si ya conoce un buen caldo para este calorcito ella está como el meme hace un calorón y llegó a mi casa y mi mamá tiene un caldo hirviendo que rico ya quedó lo voy a echar aquí ya lo vamos a dejar hervir un rato ahorita lo voy a probar de sal ya que hierva un ratito lo vamos a probar a ver como quedó vámonos de nuevo voy a salir chicas voy al super voy a traer refrescos como siempre me pasó venía por dos cositas tres cositas y ya se me llenó miren así que vamos ya antes de que le siga echando vámonos vengo llegando a mi casita saben que me ando muriendo de calor esta blusa no está tan caliente pero pues traigo pantalón de mezclilla así que me voy a llevar uno de mis vestiditos estos estas batitas frescas para estar en el patio me llevo la mostaza o me llevo la gris me voy a llevar la gris voy a llevar las chanclitas a los niños porque no me imaginé que íbamos a poner la alberca hoy de los trajes de baño pues sí sí sabía porque yo los encargué ya sabía que ya le había llegado el pedido listo pero pero no no pensé que iban a traer la alberca que íbamos a poner la alberca la verdad no pensé así que bueno les voy a llevar las chanclitas a los niños porque andan descalzos en el patio y sí cuando se salen de la alberca pues sí se llenan se llenan los pies de tierra así que les voy a llevar esos y qué más este vestido para mí para ponerme uno hoy y por si me quedo a dormir allá allá tengo pijama allá andamos así que vámonos ya de estar el pozol lo dejé prendido yo creo que mi mamá lo iba a estar cuidando yo creo que ya está así que vámonos por allá a comer ya me senté ya voy a comer ahora sí ahí están comiendo se salieron de la alberca porque ya los cansó el agua siempre duraron siempre duraron algunas horas como las once se las pusimos son las cuatro de la tarde siempre aguantaron ahorita se van a dormir pero al rato se van a meter otra vez pues yo ya estoy comiendo aquí un pozolito miren qué rico ya le puse limón un poquito de cebolla y con tostadas aquí me acerqué mis tostadas así que provechito huele bien rico y ha de estar bien rico me he hecho un sueño una dormida como no tienen una idea me dormí como te puedes dormir aquí no por el tragalos me quedé dormida como una hora yo creo miren nuestro recerto ya me cambié este niños también están dormidos salieron súper cansados del lago ya sabrán aquí está Victoria está dormida acá está Santiago Santiago se quedó dormido en el sillón pero siento que si lo muevo lo voy a despertar ¿qué vamos a comer ahora? de nuevo vámonos voy a traer agua purificada porque ya no tenemos agua purificada quedó encerrada en la camioneta por eso me voy en este que que oportuno van a ser que tramposa yo vámonos estoy esperando que me llenen los ahí compramos el agua purificada estoy esperando a que me llenen los garrafones está bien rico el clima bien agradable bien fresquecito está nubladito de hecho ahorita me estaba diciendo mi hermana que hay pronósticos para una depresión tropical o tormenta tropical o algo así no sé pero es lluvia ojalá llegue pues aquí estoy esperando a que el musas me lo llene ya estamos haciendo las coyotas empanadas las dicen en otras partes las rellenamos de pollo con papa bueno yo nada más las estoy eh cocinando de una vez mi mamá y doña Rosita la suegra de mi hermana las están haciendo y yo las estoy cocinando de quien andamos este ah esta que no uy la Fiona anda enojada voy a ver que tiene la Fiona espérenme chicas ya andamos apagando los focos ya andamos cerrando todo que pasa andan comiendo yogur ya me voy a pasar a despedir porque ya nos vamos a acostar bueno voy a acostar a los niños ahorita que se terminan ese yogur voy a acostar a los niños y me voy a meter a bañar porque no aguanto el sudor estuvimos pues todo el día en el patio prácticamente los niños la pasaban en la alberca lo bueno que disfrutaron mucho verdad te gusto la alberca si en su traje estos trajes se los encargué para el cumpleaños de Santiago Santiago ya me lo cumple años va a cumplir tres años y yo dije les voy a encargar trajes de baño para hacerles una albercada así igual ellos nada más sus primos un pastelito y así pero no ya se lo quisieron poner no importa en su cumple que se lo vuelva a poner igual falta mucho todavía no es en estos días ay pues ya me voy a despedir entonces me voy a meter a bañar ahorita que termine en el yogur me meto a bañar me pongo la pijama y me acuesto Victoria ya anda en pijama Santiago me falta ponerle la pijama y ya ellos pues están super bañados de todo el día así que ya bueno me despido nos vemos mañana en el siguiente vlog muchas gracias por acompañarnos el día de hoy de tanta comedera tanta y tanta comedera ay estaban bien ricas las coyotas me comí dos con mucha verdura con lechuga cebolla curtida salsita guacamole bien ricas estaban nos vemos mañana entonces muchas gracias no se les olvide suscribirse por favor ayúdenme con eso quiero llegar a los dos mil suscriptores ojalá se me haga pronto con la ayuda de ustedes y me ayuden a suscribirse a compartir a dejarme sus comentarios su like eso me ayuda mucho para que mi canal para que youtube empiece a recomendar más mi canal y así más gente me conozca así que se los pido por favorcito por favorcito ay y también no se les olvide que ya les he dicho videos anteriores estoy planeando un video de preguntas sobre mi así que si me quieren preguntar algo déjenmelo aquí abajito en la cajita de los comentarios y yo más adelantito les haré un video donde les esté contestando todo así que lo que quieran saber aquí abajito ahora si me despido buenas noches que descansen o que tengan un excelente día depende a que hora me estén viendo nos vemos mañana bye bye chau